Hola, hola amigos, hoy nos encontramos en el Teúl de González Ortega, un municipio al sur de Zacatecas, que fue nombrado Pueblo Mágico apenas en el 2011 y que muestra en su arquitectura construcciones de los siglos XVII y XVIII muy pintorescas, por cierto, y que sin duda vale la pena visitar. Este nombre de Teúl se dice que fue dado gracias a los indígenas teules que habitaban esta zona y que era una ramificación del antiguo pueblo Caxcán que en general estaba asentado en casi todo el estado de Zacatecas. El Teúl actual fue fundado en 1536 cuando fueron vencidos estos indígenas Caxcanes por los colonizadores españoles, sin embargo hasta 1714 fue nombrado legalmente municipio. El Teúl no siempre tuvo el nombre que hoy conocemos, en 1849 por ejemplo lo bautizaron como San Juan Bautista del Teúl, no fue sino hasta 1935 que obtuvo su actual nombre, Teúl de González Ortega, esto en honor a un personaje llamado Jesús González Ortega que fue un político muy importante, gobernador del estado, diputado y presidente de la Suprema Corte de Justicia que vivió en los años 1800. Es un lugar muy bonito entre montañas e importantes cuerpos de agua, con un clima favorable para el cultivo de muchos vegetales, en especial de la gavia azul, con el cual aquí se fabrica mezcal zacatecano. Bueno después de esta pequeña reseña los dejo con las tomas aéreas, no sin antes invitarlos a que le den me gusta a la página y a que sigan mis demás redes sociales para de esta forma seguir haciendo más videos como este. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.